Constantine Tsiolkovsky contrajo la escarlatina a los 10 años, quedando casi completamente sordo. Era el año 1867. Las escuelas le prohibieron la entrada, por lo que durante 3 años estudió en el Museo Rumyantsef, convirtiéndose en protegido del bibliotecario Nikolai Fyodorov. Fyodorov pensaba que a consecuencia de la dependencia total del hombre con respecto a la naturaleza, cada persona, cada comunidad, cada pueblo, toma para sobrevivir su propia conservación y perpetuación, lo que genera una tendencia egoísta e individualista hacia el aislamiento. Solución. Tomar conciencia de la dependencia del hombre con respecto a la naturaleza y unirse para su superación, es decir, regular la naturaleza en beneficio de la humanidad, utilizando para ello la ciencia y la técnica. Fyodorov, en una de sus conversaciones con Dostoyevsky, Tsiolkovsky y otros, dijo, mientras los pobres están a merced de las sequías e inundaciones, las universidades se han convertido en los patios traseros de las fábricas y los cuarteles del ejército, es decir, al servicio del industrialismo y el militarismo. En lugar de favorecer la industria de la guerra, habría que dirigirse a la regulación de los fenómenos atmosféricos, el control del movimiento de la tierra y en la conquista de nuevas tierras en el cosmos. Para Fyodorov, el dominio de las fuerzas de la naturaleza conlleva el dominio de la tierra. Luego el hombre debe aprender a controlar el sistema solar y el cosmos. La salida al cosmos vendrá a satisfacer el interés común. Solo después de la muerte de Fyodorov, en el año 1903, sus discípulos publicaron sus trabajos manuscritos en dos volúmenes en el año 1906 bajo el título de Filosofía de la causa común. Su discípulo Tsiolkovsky creía que la colonización del espacio liberaría a la humanidad. Tsiolkovsky es el pionero en la teoría cosmonáutica. En 1895 realizó el primer proyecto de un ascensor espacial y en su obra Exploración del espacio exterior por medio de dispositivos de cohetes del año 1903 demuestra que los vuelos espaciales pueden ser propulsados por motores. Fyodorov creía que la naturaleza está regulada por la muerte o finitud. Con el dominio de la naturaleza, el hombre terminará dominando la muerte, es decir, la inmortalidad. Entre los primeros seguidores del cosmismo y durante la guerra civil rusa se creó una escisión de los anarquistas universalistas, que fueron los biocosmistas inmortalistas. Alexander Sviatogor fue el autor del manifiesto biocosmista en el año 1921 y aplicó la idea de Fyodorov de dos tipos de muerte, la descomposición corporal y la muerte espiritual o muerte en vida, que para Fyodorov era la pérdida de la personalidad e identidad distintivas, mientras que Sviatogor lo aplicó al capitalismo, del que dice, la monstruosa propiedad privada que no puede eliminarse en un mundo mortal, donde morir te compra un tiempo privado. Los biocosmistas en su manifiesto abogaron por la liberación galáctica de la condición de estado, pidiendo el establecimiento urgente de la comunicación cósmica y lanzaron dos demandas básicas, libertad de movimiento en el espacio interplanetario y derecho a vivir para siempre. Los cosmistas pensaban que lo importante no es comprender la naturaleza, sino cambiarla. Lenin toleró a los cosmistas. En 1922, en Petrogrado, ciudad en la desembocadura del río Nevá, en el Golfo de Finlandia, que se llamaba así desde 1914, el líder de los biocosmistas, el poeta Alexander Jaroslavsky, escribió un elogio de la anabiosis, proceso de suspensión criónica que se utilizó en 1924 para preservar el cuerpo de Lenin. Cuando se dieron cuenta que la refrigeración era infructuosa, el cadáver de Lenin fue embalsamado. Ese año, la ciudad de Petrogrado pasó a llamarse Leningrado, hasta el año 1991, donde se desmorona la Unión Soviética y pasa a su actual nombre de San Petersburgo. Muerto Lenin llega al poder Stalin. Muchos biocosmistas habían apoyado a su rival Tromsky, y además Stalin era hostil a las raíces religiosas de los cosmistas. Fyodorov era un asceta y un devoto cristiano ortodoxo. Con Stalin, la gran mayoría de los cosmistas fueron encarcelados o enviados a campos de trabajo. Esviatogor desapareció en Siberia y todas sus obras fueron suprimidas. Con la muerte de Stalin en 1953, los soviéticos vuelven a mirar al cosmos, lanzando una carrera espacial para poner en órbita el primer satélite artificial, y lo consiguieron con el Sputnik 1 en 1957. La idea de inmortalidad de Fyodorov es utilizada y reinterpretada por actuales ideólogos del transhumanismo.